En el episodio de hoy tenemos de invitado a nuestro hermano y amigo Gerardo García. Él es un conferencista católico dedicado a combatir la nueva era y a defender lo que realmente es católico. De eso vamos a estar hablando hoy, vamos a estar compartiendo esta entrevista, en la cual podemos discutir o vamos a discutir esos temas. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy vamos a estar compartiendo esta entrevista que tuvimos con nuestro hermano Gerardo García. Si usted nos sigue por un tiempo ya sabe que, y si pusimos ya la primera parte de esta entrevista en la cual Gerardo nos habla un poco de su historia, de cómo él cae en las garras de la oscuridad, cómo él termina siendo alejado de todo lo que es bueno y cómo sale de ahí. Él nos comparte toda esa experiencia y de ahí es que él comienza este apostolado. No tienen que escuchar ese video primero para poder escuchar este, pero sí los invito cuando terminen de escuchar este, si no han visto todavía el otro, que lo busquen, que lo vean. Vamos a colocar el enlace de ese programa aquí en la descripción de este programa para que puedan ver esa parte y puedan entender un poco mejor la razón por la cual Gerardo García fue llamado por Cristo mismo hacia este apostolado. Hoy vamos a estar hablando en detalle, con mucho más lujo y detalle, qué es la nueva era, cuáles son las prácticas que abarcan este pulpo de religiones, por qué existen, para qué existen. Vamos a hablar de la masonería, del yoga, vamos a hablar del feng shui, vamos a estar hablando del horóscopo, vamos a estar hablando de cómo hay católicos que mezclan estas religiones, no son religiones, estas prácticas con nuestra religión verdadera católica. También vamos a estar hablando de cómo podemos salir de ella, qué cosas podemos evitar y cómo podemos discernir para darnos cuenta si estamos mezclando nuestro catolicismo con la nueva era. De todo eso vamos a estar hablando en el día de hoy. De otro lado, de predicar en contra de la nueva era, no solamente se trata de informar, anunciar o denunciar, sino también se trata, se ha enfocado mucho y eso lo he ido aprendiendo, lo fui aprendiendo con el paso de los años. Bueno, pues mi encuentro con Dios fue hace casi 30 años y comencé pues con este apostolado. Pero también me di cuenta que iba muy orientado, Luis y hermanos, a la sanación interior y a la liberación espiritual, porque la nueva era no es una cuestión inocente. La nueva era es un invento del maligno. La nueva era, como dice un autor mexicano, es como si fuera un pulpo, pero de mil tentáculos. Imaginémonos las películas de pirata cuando sale el famoso Kraken, un pulpo monstruoso de enormes dimensiones. Pues los pulpos tienen ocho tentáculos y si así en las películas se ven terroríficos. Ahora imagínate, imagínense un pulpo, pero de mil tentáculos. Piensas que te libraste de uno cuando ya otro te agarró por detrás y quizás te destrozó. La nueva era también se le denomina la mega ensalada de creencias, de herejías. La nueva era, como dice un autor mexicano, Jaime Duarte Martínez, es la última gran herejía del siglo XX y la primer gran herejía del siglo XXI, porque dentro de sí están todas las herejías que ha habido a lo largo de la historia y que mediante seducciones, trampas, ideologías, modas, engaños, seducen al ser humano, porque nosotros tenemos sed de infinito, tenemos sed de Dios, tenemos sed de trascendencia, pero resulta, como lo fue mi caso, y lo es el caso de mucha gente, que se busca a Dios donde no está. Buscamos a Dios en cosas que son sustitutos, que son placebos o paliativos, que nos hacen sentir bien un rato, pero pues es un engaño emocional, es un engaño psicológico, es un engaño espiritual, es un engaño pseudo-religioso, y bueno, pues todo eso es una trampa de... son maquinaciones de Satanás, o sea, la nueva era no es una cuestión de los hippies de los años 60, sexo, droga y rock and roll, sino que fue una de las tantas, muchísimas manifestaciones, pero la nueva era, cuando inicia, lo podemos ver en el libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 5, cuando Satanás, disfrazado de serpiente astuta y engañosa, seduce a Eva, y ésta después seduce a su marido Adán, y pierden la gracia divina, y son expulsados del paraíso. Entonces, Satanás entra engañando, seduciendo, con la palabra de Dios, torciendo, tergiversando, distorsionando la palabra de Dios, y el verdadero problema fue de que Eva le prestó oídos, de tal modo que el pecado de la mujer, el pecado inicial, fue la soberbia, y el pecado del hombre fue la lujuria, porque atendió las indicaciones de su mujer Eva cuando Dios había sido muy claro. Dios dijo, dispongan de todo menos de aquel árbol que está en el centro del jardín. Llega la serpiente, llega Satanás, los enreda, pero éstos también se dejan seducir, se dejan engañar, y ahí podemos ver, aunque no dice literalmente Nueva Era, New Age, podemos ver la inspiración original de la Nueva Era, en el libro del Génesis, capítulo 1, versículos, capítulo 3, perdón, versículos del 1 al 6. Claro, claro. Allí inicia todo. Claro, no, totalmente de acuerdo. Yo había escuchado, y una vez hablando también del tema, me recuerdo que siempre decíamos que las cuatro mentiras que Satanás promulgó en ese momento que les prometió, les dijo, las cuatro mentiras que dijo, que fueron, van a ser como dioses, no moriréis, se os abrirán los ojos, y van a conocer o van a tener conocimiento del bien y del mal. Esas son las cuatro cosas que se nos prometen en cualquiera de los tentáculos, como dices tú, de la Nueva Era, porque todas estas religiones nos prometen que somos inmortales, unos creen en la reencarnación, otros creen en que tenemos que disfrutar aquí para poder disfrutar allá, vamos a ser como dioses, yo construyo mi propio destino, yo soy el arquitecto de mi vida, todo lo puedo, nada es imposible, todo lo puedes hacer, todo lo que te proponga, todas esas ideas, ¿verdad?, que fueron las ideas que Satanás le puso a ellos en la mente, y ahorita con esto de la Nueva Era, y ahorita se manifiesta muchísimo, que ahora decidimos, inclusive decidimos si vamos a ser hombre o mujer, decidimos que está bien, que está mal, es exactamente eso, esas cuatro mentiras, tú mejor no lo podías haber dicho, así mismo es. Sí, y bueno, mira, la Nueva Era, como dije hace un momento, no es una cuestión hippie de los años 60, sexo, droga y rock and roll, sino que ha sido todo un camino de preparación, por eso dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Ya, correcto. El diablo se toma todo el tiempo del mundo, en primer lugar porque es un ser espiritual, netamente, que decidió condenarse, y su condena es irrevocable, y Satanás y los demonios, a quienes Dios reprenda, lo saben, saben que para ellos no hay vuelta, porque ellos no tienen deseo de arrepentimiento, no tienen deseo del amor de Dios, ellos odian a Dios en extremo, porque quisieron servirse a sí mismos, y el grito, pues, que viene también en el Antiguo Testamento, el famoso non serviam, no te serviré. Exacto. Y el demonio, sabiendo que está condenado, quiere lo mismo para el género humano, por eso tuvo que pensar muy bien su propuesta con Eva, para que ella después sedujera a Adán, y así cayera el género humano, en lo que hoy conocemos como pecado original. Claro. Que fue el pecado que dio origen a todos los demás. El ser humano pierde la amistad con Dios, no pierde la imagen, pero la semejanza se empequeñece, se distorsiona, se disuelve a veces, pareciera. Entonces, Satanás, a lo largo de la historia, y ha tenido tanta paciencia, que a través de falsas religiones, como ha sido la religión azteca, la religión maya, la religión cananea, que eran los que adoraban al Dios Baal, y hacían sacrificios horribles de bebés, y de niños pequeños, o sea, Satanás se ha valido de muchas culturas, a lo largo del tiempo. Si bien se nos habla de las seminiverbi, las semillas del verbo, solamente se refiere a los aspectos buenos, y rescatables que cada cultura tiene. Pero también, San Justino Mártir, que fue el primero que habló de las semillas del verbo, también habla, y después San Irineo de León, en su obra magna, Contra los herejes, habla de que muchos pueblos, muchas culturas de la tierra, así como tienen cosas buenas, que merecen preservarse, cada cultura, cada tradición, también tienen aspectos de error, tienen aspectos de pecado, y tienen aspectos de perversión. Y esos aspectos de error, de pecado y de perversión, se ha ido conformando en lo que hoy es conocido como la nueva era. Tenemos, por ejemplo, el primer enemigo del cristianismo primitivo, pues es el gnosticismo, que es una de las primeras grandes herejías con las que el cristianismo, los apóstoles, se enfrentaron e hicieron frente. El gnosticismo no niega la existencia de Dios, como lo hace el ateísmo. El gnosticismo dice, pues es un Dios lejano, no es un Dios personal, es un Dios que no nos ama, es un Dios desconocido, pero al cual tenemos que acceder por medio de vías ocultas, por medio de sabiduría, y de ritos de iniciación. Entonces fueron agarrando los aspectos de la adivinación, de la brujería, del ocultismo, de los sortilegios, de las culturas primitivas, y a través de interpretaciones erróneas, empezaron a hacer todo ese conjunto de creencias falsas, de que, por ejemplo, para acceder a Dios, pues hay que consultar la posición de los astros, las estrellas, y con la numerología, pues se pueden obtener claves ocultas. Pero Dios no se vale de eso, porque Dios siempre ha sido muy claro. Dios se revela a sí mismo, a nosotros los seres humanos, para establecer relaciones de amor y de amistad. Y en el gnosticismo, en la nueva era, no hay eso, no hay un Dios personal, no hay un Dios revelado, son fuentes de sabiduría oculta, pero que así como la propuesta inicial de Satanás a Eva, serán como dioses, conocerán la ciencia del bien y el mal, el ser humano, en su pecado de soberbia, de avaricia, de gula intelectual y espiritual, dice yo quiero ser Dios, yo quiero conocer los secretos del cosmos, yo quiero conocer los secretos de lo oculto, pero nada más yo. Y como no es algo abierto, pues bueno, pues por eso las escuelas gnósticas, las escuelas iniciáticas, los cultos hermetistas, que vienen incluso del Antiguo Egipto, la Cábala Judía, que pues en su rama herética, por ejemplo, el sufismo del Islam, y muchas tradiciones y culturas, que ahora en tiempos de nuestra era moderna, sectas como la masonería, el rosacrucismo, y la teosofía, conjuntaron todas esas sabidurías ocultas y antiguas, y las presentaron con el nombre de nueva era. Y bueno, hace tiempo dije en un programa de televisión al que me invitaron, que puedo decir sin temor a equivocarme, que Satanás es el inspirador de la nueva era, es el que está detrás de todo eso. Pero los brazos visibles, o el papá y la mamá de la nueva era, vamos a decirlo de este modo, de este modo son la teosofía, la teosofía y la masonería. Y bueno, pues está en todo ese conjunto de herejías, de falsas creencias, pues la nueva era se puede meter, y se disfraza muy bien. Claro. A través de religiones paganas antiguas, como el hinduismo, o el brahmanismo, el budismo, o también el budismo zen, que no son religiones, son disciplinas, son filosofías. Bueno, el hinduismo sí es una religión, pero es una religión pagana. Hay que distinguir entre religiones naturales, o paganas, y religión revelada, religión divina. Religión revelada solamente en el judaísmo y el cristianismo. El islam no es ni siquiera una religión revelada, no es ni siquiera una religión divina, porque a Jesucristo no lo reconocen como Dios. Entonces, cuando se conjunta todo esto de religiones antiguas, ancestrales, se mezclan con el indigenismo, por ejemplo, el indigenismo azteca, el indigenismo maya, que, pues que hacían unas atrocidades tremendas que Hernán Cortés y los 500 soldados españoles que llegaron con él, se horrorizaron ante lo que vieron de cientos de miles de sacrificios humanos que hacían a sus dioses, pero que aparte se los comían. Y paró todo eso. Por eso vino la evangelización. Claro. Y todas esas divinidades que incluso aparecen en el calendario azteca, pues mucha gente piensa que se trata de cultura, ¿no? Y bueno, como un comentario, como un paréntesis, mucha gente no sabe que la figura que aparece en el calendario azteca con la lengua de fuera es porque exige sacrificios humanos para que el ciclo de la vida se siga dando, pero requiere sacrificios humanos. Entonces, la nueva era no es una cuestión hippie solamente, no es una cuestión esotérica, ocultista, sino que es el conjunto de todas las herejías que ha habido a lo largo de la historia, de religiones americanas, de religiones antiguas, pero que se presentan con el nombre de modernismo, que se presentan con el nombre de relativismo moral, que se presentan con el nombre de neopaganismo, de pelagianismo, o sea, mucha gente piensa que ya no se necesita la gracia para salvarse, sino que todo es por parte del esfuerzo personal. Y uno de los dogmas de nuestra hermosa fe católica dice que nosotros no podemos salvarnos por nuestros medios, solamente somos salvados por los méritos de los misterios de la vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Nadie se salva a sí mismo y es la misma propuesta de Satanás. Vivirás para siempre, se te abrirán los ojos, no morirás, serás como Dios. Y en su ser, el ser humano, muchas veces cae en todo tipo de cosas. ¿Sabes qué? Dijiste, dijiste algo muy importante, dijiste relativismo moral y ahora estás hablando también, porque son las dos cositas que yo digo que tenemos que estar alerta para no caer, porque lamentablemente hay católicos que mezclan también su catolicismo con la nueva era. Me imagino que estás topado con eso y las personas a veces se olvidan que nosotros no andamos buscando a Dios. Dios se reveló, Dios se hizo hombre y bajó y se dejó ver y se reveló. Por eso le decimos revelación, ¿verdad? En la nueva era es todo lo contrario, es una búsqueda por este Dios abstracto, lejos, o por esta fuerza, como lo queramos poner. Además de eso, es atractivo porque no hay leyes morales. Ahorita tú decías eso, relativismo moral y es bien llamativo porque yo hago mis propias reglas. Yo quiero hacer meditación en el patio, lo hago, yo quiero hacer esto así, yo quiero hacer esto asá, pero lo comparamos con el catolicismo. No, mira, aquí están los mandamientos, así que se ora, la Biblia dice esto, Jesús dijo aquello y a la gente eso le parece harto. Es como que tengo que seguir todo este tipo de reglas. Por eso es tan llamativo el nueva era porque es algo que tú haces como te plazca, escoge el tentáculo que más te gustó y lo haces como tú quieras, pero es una trampa del demonio, como decías tú ahorita, porque al demonio no le interesa que reneguemos de Dios, simplemente que estemos distraídos con algo que no sea Dios y sigamos con nuestra vida, pasen los días, las semanas, los años, la vida entera y nunca descubrimos al verdadero Dios. Correcto. Y en este camino, bueno, en primer lugar, predicar sobre la nueva era, denunciar a la nueva era, no fue algo que yo escogiera ni que me gustara, sino que Dios me llamó y Dios me fue enseñando, me fue capacitando y me sucedió, y me sucedieron bastantes cosas graves, pero para que yo me diera cuenta de la potencia de Satanás, de la potencia del mal, pero también de la omnipotencia de Dios, Dios y Satanás no son iguales, no son fuerzas iguales, uno es el creador que es Dios, Satanás es una criatura poderosa, inteligente, en extremo, pero no, no deja de ser una criatura y hay, hay dogma de fe acerca de la existencia y la acción de Satanás, hay magisterio de la iglesia, hay tradición apostólica, hay revelaciones privadas, hay revelaciones públicas acerca de la existencia de Satanás, San Juan Pablo II dio maravillosas catequesis acerca de Satanás, claro, claro, San Juan Pablo II denunció fuertemente los engaños de la nueva era, incluso en el año 1993 en Estados Unidos a la conferencia de obispos les dijo que las mentiras y seducciones de la nueva era incluso ya se han metido en ambientes católicos, torsionan la fe y mucha gente sin darse cuenta pues recurre a esas cosas, por eso mucha gente no le parece mal o no le parece extraño que en muchas parroquias, en muchas órdenes y congregaciones religiosas masculinas y femeninas por ejemplo se den seminarios de yoga se den seminarios de reiki se den seminarios de meditación trascendental e incluso pues ya en algunas órdenes religiosas como los jesuitas ya abiertamente muchos sectores de la orden jesuita ya hablan de estar a la par con todas las religiones de que no importa si se es católico o no porque Dios está en todos lados eso dicen y que ya se debe de aceptar la ideología de género cuando el mismo San Ignacio de Loyola cuando fueron aprobados por el Papa Julio II o Julio III en 1541 el mismo San Ignacio de Loyola estableció la orden jesuita para defender la doctrina y la ortodoxia católica y hoy estamos viendo en muchos sectores jesuitas todo lo contrario yo no dudo que hay muy buenos jesuitas fieles al evangelio fieles a a San Ignacio de Loyola pero lamentablemente son muchísimos y muy públicos los que están manchando la inspiración original de San Ignacio de Loyola y San Ignacio de Loyola dijo algo muy importante que si la orden jesuita se salía de su inspiración original él sería el primero que solicitaría al Papa la disolución de la orden jesuita wow oye Geraldo y que tiene de malo el yoga ahorita mencionaste el yoga yo sé que mucha gente lamentablemente esa es una de las que más caen es más yo llegué a caer en esa yo llegué a ir a gimnasio porque para mí era ejercicio eso era todo hacer el estiramiento y yo siempre le digo a todo el mundo hay otras técnicas pero para beneficio de los que nos escuchan y nos ven ¿qué tiene de malo el yoga? ¿no son estiramiento? ¿no son ejercicio? ¿cuál es el problema con el yoga? el estiramiento los ejercicios la concentración y la respiración son aspectos iniciales para la disciplina yoga a este respecto les recomiendo que vean los videos en youtube del padre Josep Marie Berland él es un monje él es de origen belga pero él fue el secretario particular del Maharishi Mahesh Yogi que era el gurú particular de los Beatles de los Beatles en los años 60 ok entonces el yoga tiene 8 niveles y en los gimnasios aquí en occidente nada más se enseñan los 2 o 3 primeros niveles relacionados con la respiración la concentración y las posturas corporales entonces hay estiramientos entonces mucha gente dice oye pues es que yo me siento bien porque ya no me duele la espalda pues claro si no estabas acostumbrado a ponerte en una posición rígida y que tu cuerpo se fuera acostumbrando pues claro que te vas a sentir bien pero eso no quiere decir que el yoga sea benéfico correcto correcto y ahora pues la meditación la concentración la respiración y las posturas corporales solamente son la preparación inicial para adentrarse en las energías y en las divinidades del yoga el yoga nace en el hinduismo y el hinduismo es 700 años más antiguo que el cristianismo y el la disciplina yoga pues trata de de imitar a cada uno de los un millón de dioses que hay en el panteón hindú o sea hay dioses que son buenos o que son malos o depende del estado de ánimo con el que se levanten tienen formas humanas formas somórficas o sea que tienen cuerpo humano y cabeza de elefante por ejemplo en el caso del dios ganet pero son dioses grotescos o sea no son dioses buenos no hablan del amor o sea no tienen una relación personal sino que cada uno y según el hinduismo cada quien a través de la meditación de negar el dolor de negar el sufrimiento de negar la realidad puede llegar al nirvana y convertirse en su propio dios porque el yoga se trata de librarse del propio cuerpo y es una herejía maniquea el manicaísmo que decía el cuerpo humano es malo el sexo es malo y hay que tener sexo pues nada más para que siga la especie humana pero consideraban el acto sexual dentro del matrimonio los maniqueos y san agustín fue maniqueo lo consideraban como algo malo entonces el yoga busca escapar de las ataduras y los sufrimientos y una de las ataduras es el propio cuerpo humano que hay que domar que hay que disciplinar a través de la meditación la respiración y las posturas corporales pero que son la preparación como dije para imitar alguna de las infinidad de divinidad de dioses diosas que hay ahora a mediados del siglo 19 en occidente no se conocía la disciplina yoga y no había aquí gimnasios de yoga pero resulta que miembros del satanismo como Aleister Crowley que murió en 1947 Aleister Crowley es considerado el padre del satanismo moderno y él decía que un verdadero satánico rompe todos y cada uno de los 10 mandamientos Aleister Crowley se le conocía como un mago negro pero aparte era un depravado sexual era asesino era drogadicto y bueno pues él era un sirviente de satanás que hacía cosas horribles él estableció el ordo templi orientis la orden del templo de oriente pero para dar culto a satanás a través de la magia negra a través de las filosofías antiguas a través de muchos rituales etcétera y también existen personajes como madame elena petrovna blavatsky o madame blavatsky que fue la fundadora en el año 1870 en la ciudad de nueva york de la teosofía o la sabiduría divina junto con el general retirado henry olcott miembros de la masonería como el coronel retirado se me olvida se me olvida el nombre pero era un mazón de era un mazón de alto grado están los fundadores por ejemplo de la escuela de frankfurt que reunieron a todos los psicólogos y psiquiatras de la época para distorsionar la psicología y quitarle el componente divino al al ser humano o sea de que la psicología a partir de la escuela de frankfurt se volvió es una escuela antropocéntrica o sea que el ser humano es el centro y fin de sí mismo con sus propias fuerzas se puede curar y no necesita a dios para nada esoteristas como George Ivanovich Gurdjieff que él pretendía establecer un esoterismo cristiano y fue el que introdujo a occidente el famoso enneagrama que en ciertos círculos católicos se imparte como seminario como una especie de psicología espiritual pero es un método de adivinación de origen sufí el sufismo es la rama herética del islam el islam no acepta la superstición ni la adivinación incluso esconde nada como herejía entonces todos estos personajes a mediados del siglo 19 en adelante se encargan de ir al oriente a aprender esas técnicas y mezclarlas con el ocultismo con la brujería y son ellos los que traen a los gurúes de China de Japón de la India del Tíbet a establecer escuelas de meditación trascendental de yoga de reiki aquí en occidente por eso tiene bastante éxito porque se ve como algo lo venden como una especie de superación personal pero también de bienestar mental y bienestar físico por eso la gran mayoría de la gente no advierte los engaños pero en las posiciones de yoga se está imitando ya sea a un animal o se está imitando a una divinidad pagana que pues es mala en sí misma claro claro no y veneno veneno así le echemos echemos dos gotas de veneno nada más en un vaso de agua entero se envenenó el agua si se envenena el agua no nos podemos arriesgar es lo que yo siempre le digo a todo el mundo no podemos jugar con veneno si yo le pongo una gota de veneno a este vaso con agua quizás no me haga daño o sea no me voy a dar cuenta pero el veneno va a entrar a mi organismo y va a empezar a actuar pero si yo le empiezo a poner más veneno entonces me voy a acostumbrar a tomar veneno de tal modo que cuando el tome agua pura ya no me va a saber igual y no voy a saber y no voy a querer aceptar el agua pura porque ya me acostumbré al sabor y al efecto del veneno en España me sucedió que estuve en una gira de predicación y en una ciudad del Mediterráneo una ciudad hermosa en Almería estaba yo predicando una conferencia sobre la nueva era yo noté que una persona no me quitaba la vista de encima pero hacía unas expresiones de duda pero de burla también cuando terminó la conferencia era una mujer y levanta la mano y me dice todo lo que dijiste está muy bien pero no estoy de acuerdo con lo que dijiste del yoga era una señora entre 50 y 60 años y yo le pregunté ¿por qué no señora? porque yo soy una buena católica apostólica y romana hago yoga me siento bien y no lo voy a dejar no me gustó lo que dijiste y pues no le convencieron mis argumentos porque ella no estaba dispuesta a eso al día siguiente iba yo camino a la playa a caminar y me encuentro al coordinador de esa comunidad y me pregunta me dice ¿qué crees que pasó? hoy en la mañana me habló un matrimonio que estuvo presente en tu conferencia y les dijeron que la participación de esa mujer les perturbó demasiado y no pudieron dormir ok entonces que hay efectos espirituales adversos con la práctica del yoga si lo hay hay un hay un documento pontificio que San Juan Pablo II ordenó que realizara el dicasterio para la evangelización y la cultura ese documento que fue publicado a mediados de los años 90 se llamó Jesucristo portador del agua de la vida y es un documento del magisterio pontifico entonces habla de que todas estas tradiciones el yoga etcétera pues sí no solamente son un anhelo del ser humano por encontrar lo divino sino que en palabras de un autor nueva era llamado David Spangler la nueva era dice Spangler se trata de un egocentrismo y un narcisismo se trata de un egocentrismo intelectual y de un narcisismo espiritual el ser humano se busca a sí mismo y la meditación yoga los ejercicios yoga son egocentristas porque mientras en la meditación cristiana en la oración cristiana nuestro objetivo principal y el centro de nuestro amor es Dios porque él tuvo la iniciativa como bien dijiste hace rato la iniciativa es de Dios él se revela Dios no está oculto Dios no está escondido para que lo andemos buscando a ver cómo nos va y y y y se tratan estas cosas de de buscarse uno mismo y todo se le llama energía de tal manera que para la nueva era Dios Padre ya no es llave sino que es el todo cósmico Jesucristo ya no es el salvador sino que es un iluminado de tantos como como Buda como Mahoma como Zoroastro como Hermes Trimejisto ah pero que Jesús está al servicio del Maitreya el Maitreya es el Mesías de la nueva era y es una persona que existe es un ser humano de carne y hueso pero que ya ha tenido manifestaciones públicas apareciendo y desapareciendo de la nada no llega en helicóptero no llega en limusina no llega en taxi sino que se aparece y se materializa de la nada en medio de las audiencias y dice que es el salvador de la humanidad el Espíritu Santo según la nueva era no es la tercera persona de la Trinidad no es el paráclito no es el ayudador no es el abogado defensor sino que es karma son vibras son energías y cosas de esas y la nueva era es una habla de una espiritualidad pero sin compromisos personales correcto no hay ley moral no hay religión a la cual yo me tenga que someter a través de mandamientos la nueva era como tú dices es como un buffet sírvase usted mismo lo que más le gusta por eso está tan de moda cuando uno escucha a la gente no yo creo en Dios pero en la iglesia no eso está muy de moda ahora Dios sí pero la iglesia no porque no quieren esa parte y esas son fases del alejamiento de la verdad y la fe porque San Pablo en la primera y segunda carta a Timoteo nos advierte en el capítulo tres y cuatro respectivamente que en los últimos tiempos vendrán engañadores y que la gente apostatará de la fe porque no soporta la sana doctrina y que se irá detrás de embaucadores con el afán de seguir novedades y la nueva era ofrece todo eso la nueva era no te va a decir Luis y hermanos deja de ser católico la nueva era te va a decir puedes ser católico pero pues puedes tener relaciones sexuales con tu novia antes del matrimonio o si estás casado o si estás casada puedes tener amante y no pasa nada al cabo Dios todo lo perdona claro claro no es que la nueva era se parece mucho a la masonería como dices tú porque la masonería está ahí también que la masonería entiende que la diversidad de religión es una manera de cada cual ve a Dios pero todos vamos hacia el mismo camino y todos podemos compartir y tener esa fraternidad entre todos porque somos nosotros como hombres verdad la humanidad unida de camino hacia Dios verdad y eso se llama muy bonito que tiene de malo verdad que chévere mira que lindo pero pero es es completamente errado no es lo que nuestro Dios reveló y no es lo que él espera de nosotros como nosotros vamos a determinar el camino quienes somos nosotros si exactamente me estoy acordando de que en San Diego California hace algunos años también de una conferencia y al final se me acerca una persona era una señora ya mayor y me pregunta oiga me llamó la atención lo que usted habló acerca de la acupuntura y las energías me enseña un panfletito y me dice que opina pues yo tenía una fila de 15 personas esperando hablar conmigo y que incluso hiciera oración por ellos le dije señora pues esto de que se trata es un medicamento que estoy tomando pero aquí habla de energías aquí habla de cosas de esas que usted mencionó en su conferencia quiero que si por favor lo lee y me dice qué hacer y ya cuando lo leí dije señora esto no es un medicamento le voy a recomendar que cambie a otra cosa pero esto a mí me hace sentir bien me dice sí pero usted me preguntó aquí claramente está hablando que que las energías son un ser vivo que le van a ayudar a través de eso que usted está tomando y eso no existe señora eso no es científico esto no es parte de la medicina eso es esoterismo en una píldora entonces que me recomienda hermano que lo deje le cambió la expresión y la señora me dijo yo no lo voy a dejar porque me siento bien usted me pidió mi opinión para qué pregunta para qué me pregunta y y ella me dijo sabe saben con qué me salió dice yo soy ministra extraordinaria de la comunión y hasta se hizo así bueno señora usted podrá ser el quien sea pero no está bien hay que hablar mucho sabes que encontré lo que estaba citando ahorita es el tratado perdón el consejo pontificio de la cultura consejo pontificio para el diálogo interreligioso 2003 y dice dice la nueva era se debe juzgar en su totalidad no es posible aislarla o aceptar alguno de sus elementos o práctica por insignificante que parezcan ya que esta ya que esta pretende ya que esta pretende abarcarlo todo permearlo todo construir un nuevo orden mundial eso fue escrito ese año en el 2003 en ese documento Jesucristo portador de agua viva una reflexión cristiana sobre la nueva era ese es el documento que tu citaste así que ya es parte de todo esto que estamos hasta viviendo hoy en día no definitivamente no podemos aceptar nada si ahora ahora también este se trata de vivir una religiosidad pero sin implicaciones de conversión sin implicaciones de purificación y tendiente hacia la santidad yo le hago yo le hago la pregunta a la gente en mis conferencias yo interactúo mucho con la gente y a veces los hago reír para que para darles una enseñanza les pregunto levante la mano los que se quieran ir al cielo todos levantan la mano y algunos con cierto cierta duda y les digo tranquilos no se va a morir ahorita nada más le estoy preguntando que si se quiere ir al cielo ya pues todos con confianza levanta la mano entonces yo les digo que es una verdad lo que ellos dicen todos creemos en la salvación como una verdad pero San Justino Mártir decía que para alcanzar la salvación tenemos que caminar dentro de la verdad y eso a través del relativismo a través del sincretismo religioso a través de de desconocer las verdades de fe o hacer un shake de creencias mucha gente quiere salvarse pero no quieren renunciar a todo ese tipo de cosas y hay infestación psicológica hay infestación espiritual he tenido testimonios de muchas cosas gente que cree por ejemplo en 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 que los ángeles son una especie de mascota y utilizan unos objetos que se llaman llamadores de ángeles que cuando lo suenan piensan que los arcángeles van a venir y les van a ayudar en lo que ellos quieren pero los ángeles no son mascotas los ángeles son seres espirituales en nueve jerarquías y se les llama ángel porque San Agustín de San Agustín decía su 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 naturaleza es espiritual pero su función es ser mensajeros y ahí viene el nombre ángel ángelos el griego que significa mensajero arcángel significa mensajero principal entonces mucha gente piensa que incluso hasta le puede poner nombre a su ángel de la guarda y que lo puede bautizar les pone nombres como Jennifer Raquel Kevin Jason Brian cosas así yo no dudo yo no dudo que el ángel de la guarda tenga nombre porque es un ser espiritual individual creado y reconocido por Dios pero no no es una potestad no es una función del ángel andarnos diciendo cómo se llama los únicos tres nombres que la sagrada escritura nos da son Gabriel Miguel y Rafael que son misión que tienen misiones específicas Rafael significa medicina de Dios Gabriel significa fortaleza de Dios y Miguel significa quién como Dios pero nuestro ángel de la guarda no va a estar ansioso para decirnos cómo se llama y muchos rituales esotéricos dicen y esto no es darle ideas a la gente es nada más describir penosas realidades en las cuales incluso muchos católicos se meten de que dicen en la hora de la vigilia cuál es la hora de la vigilia cuando la gente todavía está despierta pero se está quedando dormida es un estado de semi inconsciencia y dicen que en ese momento hay que preguntarle el nombre al ángel de la guarda y lo va a revelar si llega a revelar algo no va a ser tu ángel de la guarda va a ser un demonio que te va a engañar que te va a enganchar y te va a seducir correcto y eso está totalmente en contra de la doctrina católica es un dogma de fe la existencia de los ángeles pero en ninguna parte de la escritura nos dice que los ángeles son servidores que son nuestras mascotas son servidores de Dios les sirven a Dios nos aman a nosotros nos ayudan oran por nosotros nos previenen del mal del peligro del pecado y de la muerte pero no nos van a decir cuál es el número ganador de la lotería del estado de Florida claro y ponerle nombres no se puede porque al tú ponerle nombre a algo tú le estás dando tú tienes autoridad sobre eso por eso nosotros le podemos poner nombre a nuestros hijos en la Biblia vemos a Adán quien le pone nombre a las cosas porque Dios le da autoridad a Adán sobre las cosas creadas o sea que nosotros no tenemos autoridad sobre los ángeles ellos le sirven a Dios y Dios por su misericordia nos da un ángel de la guarda pero no es como dices tú no es nuestra mascota yo le digo vas a ir para allá entonces tú vas para allá o vas a hacer lo que yo te diga así no no es una manera católica de verlo correcto y otro de los aspectos de la nueva era es que ha resurgido el neopaganismo pero a través de una herejía llamada animismo el animismo era una herejía antigua que le que decía que las cosas inanimadas tenían alma y tenían conciencia la planta la piedra etcétera y que incluso ahora el neopaganismo dice que la tortuga que el árbol tiene la misma dignidad que el ser humano por eso se empezaron a usar los términos madre tierra que eso viene de la teología de Leonardo Boff la pésima teología de la liberación y también en la carta de la tierra en donde dice que el ser humano pues tiene en pocas palabras que pedirle perdón a la creación somos administradores y cuidadores de la creación pero la tierra no es un ser vivo que tenga conciencia y que tenga alma correcto correcto y nosotros estamos de por sí la humanidad está por encima de la tierra Dios la hizo para nosotros eso es lo que nos dice la Biblia nosotros tenemos que cuidarla pero ponerlo al mismo nivel no jamás es para quitar esa dignidad que tenemos nosotros de imagen y semejanza de Dios ahora otro de los aspectos de la nueva era es que mucha gente cree en los extraterrestres la existencia de los ovnis y mucha gente ha dicho es que yo vi un ovni yo vi un platillo volador y quiero decirles hermanos que en mi adolescencia un amigo y yo después de que terminamos de jugar basquetbol y nos estábamos despidiendo para ir a nuestras casas encima de uno de los cerros vimos un objeto volador porque salió a gran velocidad pero eso no significa que sean seres de otro planeta que sean seres de otro mundo porque muchos dicen es que la creación de Dios es muy amplia el universo es muy grande efectivamente eso es una verdad científica no atenta en contra ni siquiera de la fe católica no atenta en contra de la Biblia pero muchos dicen entonces si Dios creó al ser humano porque no puede crear otros otros seres en otras galaxias o en otros planetas de que Dios lo puede hacer efectivamente lo puede hacer pero aquí entraríamos en un problema dogmático porque a qué creación se referiría entonces y si somos imagen y semejanza de Dios y de repente llega un ser extraterrestre que mide unos 50 que tiene una cabezota y unos ojotes entonces en qué parte de la creación entra y mucha gente dice es que en el área 51 en Roswell Nuevo México allí están bueno les voy a dar una pista en el año 1976 el padre italiano que ya murió Giuseppe Tomaselli concedió una entrevista a la revista italiana la revista Gente él era un sacerdote exorcista y le preguntó el reportero acerca de los extraterrestres el padre Tomaselli dijo lo siguiente en un exorcismo donde se manifestó el demonio Astaroth que es una de las categorías infernales más fuertes y potentes después de Satanás dijo que los seres humanos éramos unos estúpidos porque creían en la existencia de seres extraterrestres y decía el demonio Astaroth tontos nosotros creamos a los extraterrestres para engañarlos a ustedes y hacerles perder su idea de que son imagen y semejanza de Dios wow entonces pero mucha gente dirá bueno si los demonios son seres espirituales poderosos e inteligentes si no tienen cuerpo entonces que pueden hacer los ángeles y eso nos lo dice la teología los ángeles aunque son seres espirituales y los demonios también pueden manipular la materia y servirse de ella por eso en la sagrada escritura el arcángel los ángeles y los arcángeles se manifiestan con formas que el ser humano puede reconocer pero que son formas que el ser humano dice esto no es un ser humano es un ser espiritual bello en extremo santidad en extremo la visión beatífica entonces son seres espirituales y necesitan comunicarse con nosotros con elementos que nosotros podamos identificar reconocer y entender entonces los ángeles y los demonios pueden manipular la materia y pueden servirse de ella los demonios pueden provocar huracanes pueden provocar incendios pueden provocar terremotos porque San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 20 nos habla de las potencias espirituales malignas presentes en el aire que gobiernan en el aire la creación de Dios es orden es armonía es perfección el demonio es desorden es caos es imperfección y quiere alterar lo que Dios ya ha creado pero para perjurio del ser humano entonces los extraterrestres son una invención de los demonios para hacernos creer que no somos la única creación y que son seres superiores a nosotros y yo les pregunto a los católicos que creen en los extraterrestres entonces donde queda la imagen y semejanza de Dios claro claro oye Gerardo qué consejo tú le das a la gente que nos escucha que tal vez verdad escuchándonos a nosotros la nueva era es un tema bien amplio hay muchas cosas que tal vez no vamos a poder cubrir esta noche pero cómo pueden identificar que algo no es católico que no es de Dios muy buena pregunta bien ahorita hay un montón de espiritualidades y creencias alternativas mucha gente le parece aburrida la oración personal las posturas corporales ponerse de rodillas untar sus manos o alzar sus manos y piensan por ejemplo que con el yoga van a obtener los beneficios que no obtienen con la meditación cristiana con la oración cristiana yo les preguntaría a esas personas cada cuando se confiesan lo que hacen las espiritualidades alternativas nueva era es de que van creando una autosuficiencia en el ser humano dicen me siento bien no tengo necesidad de hacer oración invoco a las energías o me pongo en paz con música relajante con ciertos aromas no necesito confesarme y entonces son las preguntas iniciales que yo le haría a una persona ¿cómo está tu vida de fe? cada cuando te confiesas y ¿cómo te confiesas? y el problema aquí está y lo podemos captar muy fácilmente cuando a raíz del examen de conciencia yo digo esto no es pecado entonces debo de tener cuidado porque yo no soy fuente de la moral para decir lo que está bien y lo que está mal porque yo me puedo engañar a mí mismo la moral ya está definida a través de los mandamientos a través de la ley natural entonces cuando algo que siempre ha sido pecado yo digo que no lo es porque a mí no me hace daño entonces puede que ya he desvirtuado la doctrina católica por ejemplo con la eucaristía cuando a la eucaristía se le deja de ver como la presencia real del señor su cuerpo su sangre su alma su divinidad y se ve como un mero simbolismo y lo peor de todo se consume en en estado de pecado grave o de pecado mortal hay que tener cuidado el año pasado y tú lo mencionaste en uno de tus programas un estudio que se realizó en estados unidos que arrojó un dato alarmante que solamente el 25% de los católicos en estados unidos creen que jesucristo realmente está presente en la eucaristía y ese es un tema bastante complicado porque hay mucha autosuficiencia religiosa hay mucha soberbia intelectual y también cuando la gente comienza a través del sincretismo religioso a mezclar cosas que no son con la fe católica por ejemplo que cual podría ser un ejemplo de sincretismo religioso mucha gente tiene en su casa imágenes religiosas como las que yo tengo atrás pero pues recurren al horóscopo traen su billete de dos dólares doblado en tres partes y a la mitad de la cartera yo le digo a la gente sabían que eso funciona porque nunca le falta el dinero de verdad sí porque el mugroso billete siempre está ahí pero son buenas son buenas pero no le trae bendiciones eso es una superstición gente que por ejemplo cree en la mal llamada santa muerte gente que recurre a las limpias para protegerse del mal de ojo o que trae un trébol de tres o cuatro hojas una pata de conejo en la cartera etcétera gente que no se confiesa que les diría yo pues que revisen su fe pero que hagan una búsqueda una búsqueda honesta porque a veces decimos yo soy católico pero no voy a dejar mis costumbres del yoga no voy a dejar mis horóscopos no voy a dejar el rock pesado hubo jóvenes que en el pasado yo les confronté y les decía oye por qué si estás evangelizando por qué escuchas rock pesado y por qué predicas con playeras que traen imágenes de demonios dice no no es que yo nada más me gusta la música pero no me gustan las letras es que no la puedes separar entonces cuando yo me convierto en fuente moral y digo soy católico pero no renuncio a estas cosas y esto del catolicismo no me gusta entonces es muy posible que haya caído en alguno de los miles de tentáculos que tiene la nueva era que a final de cuentas son engaños de satanás claro oye Gerardo gracias a un millón de verdad que eso que acabas de dar es el punto de verdad y me estaba pensando yo en mi vida cuando yo pensaba por ejemplo sobre los anticonceptivos yo escogía yo decía muchos de los que van a escuchar esto no lo van a creer pero este era Luis Román hace yo creo que ya como 12 años atrás no sé cuántos años pero yo decía que en mi cama mando yo Dios no se mete en mi cama y por eso era que los anticonceptivos estaban permitidos así es lo que tú estás diciendo uno escoge que yo voy a creer en el catolicismo porque yo aquí que manda soy yo y si yo soy católico pero yo escojo yo escojo esto o cuando escuchamos por ahí no yo soy el arquitecto de mi destino yo soy católico pero todo lo que yo me propongo en mi mente verdad eso se va a lograr y con la ayuda de Dios en vez de yo colocar mis planes en los brazos del Señor consultar con el primero y entonces trabajar con lo que él me diga inclusive yo creía en el pasado yo recuerdo haber también creído muchísimo ay eso de que Dios tiene un plan para mí yo no creo en eso tanto yo creo que nosotros hacemos nuestros planes y Dios nos ayuda yo creo que la iglesia en eso está un poquito errada o sea imagínate así es que uno va mezclando y creándose uno un catolicismo que no es el catolicismo verdadero lo triste de esto es que si te puedo decir Gerardo y se los comparto aquí a los que ven el video hoy y el programa el vacío que yo sentía porque lo digo lo he dicho ya en otros programas y estoy seguro que también fue tu experiencia yo nací católico pero no fue hasta ese momento que realmente uno acepta su fe católica que van aproximadamente yo creo que yo diría como unos 15 años yo diría y yo tengo 40 lo digo no lo digo orgullosamente o sea que la mayoría la mayoría la parte la mayor parte de mi vida siendo yo católico no he vivido mi catolicismo es triste decirlo pero se los comparto porque así deben haber muchos allá afuera y tal vez hemos sido muchos los que estamos y tal vez son muchos los que nos están oyendo que están en esa situación y es hora de que hagamos una decisión que tengamos un encuentro con el Señor y que realmente vivamos nuestro catolicismo como debe ser 100% católico 100% católico mira el cristianismo es un camino de realización para el ser humano en todos los aspectos no solamente religioso no solamente en el aspecto espiritual en el aspecto de las relaciones humanas en el aspecto material hasta en el aspecto económico claro Dios no está peleado con la riqueza pero bueno que tampoco se entienda como teología de la prosperidad porque no lo es no el cristianismo es un camino de realización y solamente en Cristo hallamos el sentido pleno a nuestras vidas y no tenemos que estar buscando a Dios donde no está generalmente estamos llenos de vacíos y eso es algo contradictorio y buscamos afuera lo que ya hay dentro de la fe católica entonces mucha gente dice pues es que a mí me gustan los amuletos los elefantes hindúes no me quiero extender demasiado porque sé que ya el tiempo se acaba en una conferencia que yo di en un curso para un grupo de líderes católicos en Dallas Texas yo les hablé de los simbolismos de la nueva era fue un taller de nueve horas un sábado y cuando les hablé de que había que renunciar a amuletos a objetos mucha gente se notaba sorprendida porque oye no seas exagerado hombre y al final la dueña de la casa se desapareció por un momento instantes después llegó con una una bolsa un bulto de tela y lo desplegó sobre la mesa y había pirámides obeliscos elefantes pero de la porcelana más fina y me dijo en este momento renuncio a estos objetos porque no los quiero en mi casa quieres que el demonio se salga de tu casa saca objetos Dios expulsó a los dioses del faraón y eso nos lo dice el libro del éxodo y mucha gente los vuelve a meter en su casa porque piensan que no pasa nada y la contaminación espiritual también es en base a objetos es un tema bastante amplio si quieres después podemos hablar más más sobre el tema pero examen serio de conciencia hermanos muy serio y hay buenos exámenes de conciencia a mí me gusta mucho y lo pueden encontrar en internet el de los padres de la misericordia es un examen muy completo muy completo se lo recomiendo ok hagan renuncias no solamente a la vida de pecado a modas a filosofías a creencias incluso tienen que renunciar a objetos tienen que renunciar también a malas relaciones tienen que renunciar a situaciones objetivas de pecado porque esa es la lucha por eso mucha gente dice que el catolicismo es tan difícil y se van mejor a las sectas donde no les exigen nada pero eso sí semanalmente están soltando de 500 dólares en adelante pues para que el pastor se haga más rico entonces el cristianismo es un camino de realización pero solamente dentro de la verdad podemos encontrar esa plenitud a la que Cristo ya nos nos ha llamado y él dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia no podemos andar con sustitutos no podemos andar con placebos no podemos andar con paliativos la conversión duele si la conversión cuesta así pero el fruto y la consecuencia inmediata de la conversión se llama santificación y eso es a lo que estamos llamados entonces Dios a todos nos quiere en el cielo pero mientras estamos aquí tenemos que ir desechando cosas contrarias a la fe que Cristo nos reveló amén bendito sea Dios oye gracias Gerardo hoy te dije Gerardo no dije Carlos este no gracias gracias a un millón de verdad que toca hacerlo una segunda parte yo sé que este tema es bien bien este extenso pero pero la información que compartimos es excelente yo sé que le le ayudó a mucho de las personas y cualquier pregunta que tengan escríbala en los comentarios yo las voy anotando y luego en un futuro si tenemos que hacer otro programa lo hacemos y contestamos las dudas que tengan de verdad que Gerardo gracias por el tiempo gracias por aceptar la invitación te deseamos lo mejor en tu en tu ministerio en todo lo que estás haciendo nosotros vamos a colocar toda la información que tenemos tuya cualquier otra cosa que tú quieras que coloquemos me las envías por email la colocamos ahí para que las personas tengan acceso a toda esa información y se puedan beneficiar Gerardo una vez más gracias y nada esperamos que estés pronto con nosotros muchas gracias a ti Luis muchas gracias a tu canal a tu audiencia y quiero pedirles de favor que me incluyan en sus oraciones porque pues este es un es un apostolado que hay muchísima gente muy capaz de verdad pero que realmente y lamentablemente muy pocos quieren realizar amén claro que sí así lo haremos Gerardo que Dios te bendiga hasta luego